Desde el primero de este mes y hasta el miércoles 31 de julio, inclusive, el personal del programa de fomento cultural permanecerá atento para brindarle la asesoría que requiera antes de presentar su proyecto para becas ayer 2020. En este momento ya se encuentran recibiendo las postulaciones para este Fondo de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Estos proyectos tienen que estar vinculados con la herencia cultural para ser desarrollados en el 2020. Tienen que ser iniciativas de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial que implica promover, custodiar, defender, sostener, innovar, revitalizar, replantear, auxiliar y fortalecer las expresiones de la herencia cultural. Estas tienen que ser tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, usos sociales, rituales y actos festivos y técnicas artesanales tradicionales. Con este tipo de fondo ya fueron beneficiadas agrupaciones ubicadas en Reicurré, Boruca o Seicotobrus. En el sitio web directcultura.go.cr encontrará todos los detalles al respecto.